Te está hablando los más talentosos de la zona, ¿ok? No hay break pa' más a nadie. Se le acabó el break. ¿No entiendes? Chayao. Wow, wow. La verdad yo sí soy invencible. Tú no sabes todos los pesos que cargo porque están en mi conciencia y es un cargo invisible. No, no, lo que le pesa es que todos esos dolores están dentro de su cabeza. No, lo que le pesa es que no cuenta sus problemas porque sabe que aquí a nadie le interesa. No, lo que le pesa es que sus debilidades no pueden usarlas como fortaleza. No, lo que le pesa es que desde hace tres años se quedó como una promesa. Yo fuera tu pareja pero estás entre rejas como Lican y Sally. Hermano, ya yo dejé eso, no soy un mongolo. Ahora prefiero estar caminando de polo a polo porque tenía una jevita, me puso como un toro. Por eso es que salgo al sur a comerme un pollito solo. Tranquilo, relajado. Por eso esto es esto, no soy un imberbe. No es para KFC los lunes y los viernes porque Carter sí es un hombre que resuelve. Sí es un hombre que resuelve pero solamente para ir los voltas el lunes y viernes. Porque de resto no se puede ser todo que te digan que tengas que leer de Julio Verne. Un concepto, que hay personas que lloran en muros pero dudo que tú puedas firmamento o al menos en lamentos. Porque eres como Timo, solo con un camper. O eres como Ben con Gwen en el camper. Estamos en Calodutica, que más ropa para el camper. No hay que meterse en el camper. Pero tú metes esta red, tú te metes el cuerpo como yo meto ropa en el camper. Hay un problema y tú te vuelves camper. Te desapareces cuando ves que Cristo se aparece en el scrambler. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? ¿Hacerte el loco como Doppler Dammer? Como la exnovia de morro. En esos problemas no corro. Pero no me ronques de a mí de plata y cuentas de ahorro. Porque en plata todos los días me forro. Próximamente será en oro. Próximamente mujer adoro. Porque mientras tanto las quiero y las amo pero de lejos. Porque de pendejo no me cogen ni de loco. Yo entiendo todo y entiendo que quizás tú estás buscándote ese modo. Tranquilo que yo hasta te entiendo. El rap ya no me gusta desde hace tiempo. Me la paso resolviendo. Entiendo que... Lo que me pesa es que esos problemas los uso para llegar más alto que mi cabeza. No, lo que me pesa es que yo los uso como habilidad. No las aplico como queja. No, lo que le pesa es que sus problemas tampoco a nadie le interesa. Lo que a él más le pesa es la masa del cabello que tiene sobre su cabeza. Ya va, ya va. ¿Tú en serio me rapeaste con esa actitud? Quítate la gorra frente a la multitud y dime que no parece un actor hindú. La gente donde vive el Illuminati. El Illuminati no sabe vivir, sabe cómo dormir, identificarse hasta morir. Sabe pasar el portal del norte para regresar y decirte no hay nada ahí. Los Illuminati solo viven de su cobardía. Y lo harán, viven en la noche y no viven por el día. Pregúntale a la reina Isabel porquería. ¿Por qué mataban niños y cómo ella vivía? Los muertos no hablan, los muertos no hablan. Aunque lo sepan, nunca serás la cabra. Pobrecita la princesa Diana. Los huevos no hablan, creo que se equivocaron. Los muertos no hablan, creo que te marcharon. Acuérdate que a Cancervero los desenterraron. Y nuevas pruebas en la corte, huesos revelaron. Te veo en los colegas, pasas a por la pista, hermano, te hago guacamole. Lo mío va subiendo, nueve, once, negro, tumbo tu torre y corre. Corre, corre como Fores, vete. Pa' mi negro te veo como juguete. Este niño quiere hablar contra mí, pero mis barras son más frías que los teques. Este niño quiere hablar contra mí, pero mis barras son más frías que los teques. Normal, porque soy un caballero, no me consideras un amigo tuyo. Bueno, yo sí, porque soy, es un caballero. Y al final de esto yo te doy la mano, somos compañeros. Pues yo no te la doy, métetela por culo primero. Y después métetela por la boca, como si fuera un lavadero. O un lavado de dinero. Y los que te digan que tú eres amigo mío, seguro que te mintieron. La jeva tuya te mintió entonces. Es del 2011. Pero lastimosamente la tuve que montar en el jorcho. Porque yo soy el cocorote, el jefe, el capote. Por más de que tú te montes y por más de que la lámpara me la frote, no vas a tener la resistencia para alcanzarme en el trote. No te me evoques ni te me evoques. No te sofoques. Que tú eres reportero, eres chota como a los foques. Lo que sucede es que yo no vengo a contarlos por cualquier zona. Mis problemas son como Sodoma. Mis problemas son por las gordas. Mis problemas son por las golfas. ¿Entendiste? El joker broma. ¿Por qué son bromas? Si yo tuviera problemas con ellas ni te lo diría. Mucho menos tengo problemas con las lucas ni con la garcancía. Ahora dejé de bajar para batallar. Tampoco hago freestyle. Me la pasó con gente que ahora revisa diario que el dólar tú dais. Porque mi vida se basa en facturar. Se implica que no me complace. Marico, increíble como empiezas y como terminas el minuto da tristeza. La del músculo, esa. O sea que te utilizo como un producto de limpieza. Así mismo, bro. Yo entiendo a este lo que le pasó. Él decía, yo sí siendo improvisador. Pedí pa' que me respondieras y el de propuesta fue el mejor. Así fue que pasó. Eso no reacciona. Me hablan de caracas estas personas. Yo ni siquiera vengo de esa zona. Así que esa pensadita conmigo no funciona. Equivoco pelea durante toda su vida. Pero se equivocó tampoco. Porque siempre se repite el bucle de los muchos contra los pocos. Yo siempre estoy encima de la escala alimenticia. Y tú siempre estás abajo. Pa' mí no es primicia. Cuando digan, Bronx le volvió a ganar a mí. Nadie se sorprende porque no es noticia. No es noticia y ni es conciso. Tampoco es noticia que yo te tenga consercizo. Yo trabajo y también improviso. El bucle no me interesa. Soy adicto al compromiso. Estoy en un bucle infinito. Estoy llegando en todos los distritos aunque nadie me lo crea. Cuando yo quería ser MC y si tu hermano te apoya, está bien. Pero él no te apoya porque quiere que tú brille, sino porque no te quiere volver a ver. Te quiere muy lejos, te quiere muy lejos viajando. Así también está tu mamá que llega y te dice, escársela, estás lacriando. Pero ninguno te quiere ver la cara porque coño me estás fastidiando con tan solamente... Ahí va a pasar el capítulo. Yo no entiendo lo que me habla este idiota. Se vende la jígolo. Y yo me siento feliz porque estoy conociendo a mis ídolos. Y si ellos no me quieren ver más nunca, pues tranquilo. Es recíproco. Porque la verdad, me quiero salir de casa. La verdad, porque tengo bastantes problemas. Tuve que dejar de estudiar. Y por esos mismos problemas de casa me tuve que poner a trabajar. ¿Y tú crees que no estoy feliz porque salgo a la mañana a salir a rapear? Son las pocas cosas que me mantienen librada la mente. De los problemas que me pasan siempre. ¿Tú crees que? Que yo no soy gente. Que yo no tengo problemas. Me falta comida. Me falta amor. Me falta gente. Me falta apoyo. Me pasa siempre. Es mal que no falla dentro de tu mente. Porque siempre te han dado todo en la mano. Si no es que allí vienes tu hermano. Y si no tienes hermano, es Cristo que siempre está al lado. Te dieron una moto. Y te lo dieron con un casco regalado. Literalmente aunque no lo quieras, él siempre tiene cargado. Eso tiene más significado que piensas. Porque nunca has sabido pelear por algo. Hasta dejaste de utilizar fuerza. Porque manejaron todo en tu cabeza. Dentro de poco van a empezar a monetizar por tu cuerpo. Y la forma en que piensas. Y me parece mal que no te libres de esa manera de pensar. Y que creas que todo en la vida es una empresa. Taguinaldo. Pero se trata de seguir haciéndolo hasta tener lo que quiero. Y yo estoy buscando llegar al cielo primero. Antes de aquel que pecó. En pro de tomar el romp de aquellos que no nos vieron. Tomándolo. Y yo haciéndolo de esta manera. Me gusta el doble tempo. Me permite meter más barras de las que puedo. Nena. Y yo solamente estoy pensando. Que pensar no es bueno. Porque cada vez que pienso termino cagándola. Y eso me lleva al cielo. O no. Me lleva al infierno. Siempre termino cagándola con una chica. Ella termina asustándose. La historia siempre se replica. Y de esta manera siempre sucede. Mis venas arden. Me llueven. La energía de otro tipo de persona que no intercede por mí. La suerte se fue de aquí. Dios abandona el chat. No tiene número de teléfono ni inteligencia artificial. Ya que hablas de... Tanji lo veo con las hormigas. Soy atman controlando el reino cuántico. El reino cuántico deja de consumir esas sustancias. Que tan solo eres un mongólico. No es un mongólico. Yo fumo y si me influyo. Y si consumo lo que sea, maldito, eso no es peo tuyo. Eso no es peo mío. Eso lo hace cualquiera. Pero por eso es que tu mente no cruza esa frontera. Cruza la frontera. Tú estás frustrado que monstruo. Tú solamente hablas siempre de la vida de los otros. Hermano, no existen estos monstruos. En el planeta lo que existe son falsos y doble rostro. ¡Bien! Con un aplauso de esta ronda. Una persona que quería hacer algo que en el mañana no pudo que en el presente. Tu mente está estancada. Por eso te enterré para siempre. Quizás estás basado. No me has reemplazado. Te felicito. Ya estás casado. Pero tú todavía no has casado. Que no soy lo que soy en presente. Pero sí lo que quería en pasado. Lo que tú querías pasar. Decirme menor, tú sí fracasaste y la cagaste porque tú mismo hasta te trabaste. Confiaste demasiado en tu persona dentro de lo personal. O voy a crear hoy un funeral. Yo tengo que trabajar el peso doble de cargar. Entonces ya no tengo tiempo para ponerme a entrenar. Solo puedo improvisar a soltar estos pensamientos dentro de tu visión. Que se vuelve un entretenimiento. El rap violento y ando contento porque ni siquiera el coro para mí representa un entrenamiento de verdad. Así es muy sencillo. Yo te saco brillo. El lobo no mata con carra y colmigo. Tienes un arma de guerra que falta atornillo. Pa' que tú vengas a decir mi nato light. El destello amarillo que vas a ver tú. Soy la fiera de Guarena. Dejo a ti de la frontera. Venezuela, tú besas mi suela. ¿Qué vas a decirme? No soy de Maracay. Soy flaco, pero tengo el mismo flow que el diacapela. Entonces me lo eres un tacaño. Es que me hizo el favor a principio de año. Ahora te elimino extraño. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo a ti no te conozco. Hablando de micro. Te veo al espejo y te desconozco. No veo tu rostro, no veo tu rostro. Solamente yo veo el de un monstruo. Te vengo a matar. Tú crees en Dios. Entonces te apuñala Judas y un apóstol. Yo no sé qué te está pasando. ¿Querías que me alteraras? Entonces cártel te está matando. Hermano, cuando yo estaba joseando y me compré mi moto, tú estabas aquí rapeando. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo, escarabajo? Por favor. Sin esto yo me busco los bajos. ¿Te sabes mi vida personal, maldito escarabajo? Ahí están los tíos tuyos. Anda a pedirle trabajo. Eso es lo que te sale. Yo soy el que parte las instrumentales. ¿Ya estás viendo? Dijiste que yo soy paqueado y tú eres my weather. Cuando llego tú sales corriendo. Porque yo te mato. Tengo vitamina. Ahí tengo mi moto. Con tanque y full gasolina. ¡Oh! Yo no sé. Ahí hay que ir. Ah, mira como el Frick Tyler le cae el rim. Sin hablar tanto me vuelve king. Claro que respondo, rim, rim. Brillando sin ursa, brim, blim. Mucha te espanta like Halloween. Sin visión al futuro like Coraline. Parece que vengo de Westcalf.